Ya valió madres, pero para ustedes. Pues he regresado yo Sherman McCoy. Alias, Anonymon. En esta ocasión les voy a hablar de los vendedores de música pirata. O sea de los mugrosos que venden su música robada en discos mp3 en los metros o camiones. Se toman la libertad de poner a todo dar su maldito amplificadora dentro de los vagones gritando. Llévense 40 éxitos en un disco formato mp3 a 10 pesos. Son traficantes de música robada. Eso es lo que son. Son ladrones. En su casa graban toneladas de discos que luego venden ilegalmente. Son copias de música original y estos cabrones obtienen ganancia muy alta por ello. Los piratas están coludidos con la gente que trabaja en el metro los dejan operar con desvergonzada libertad para que tu, papá pirata lleves música robadota a tu hogar. Que tristeza me dan los del sistema de transporte colectivo. Llegará el día que tus vástagos te la refresquen. Tenemos un pinche papá pirata y culero. La piratería solo se acaba al dejar de comprarle a estos infelices. Si no adquiere sus porquerías copias y clones de música y películas les pondrás un freno. Estos miserables no están trabajando o ganando el pan están robando. Y para colmo la mayoría de estos gandules que vende estos discos son ciegos. ¿Si? Ciegos. Ya ni la chingan. Maldito seas vendedor de música apócrita. No le compres disco a este don pues puede ser no original y ser un clon. Este consejo te doy porque anonimón. El fregón soy. Putu. 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 Gracias por ver el video